Muy bien, pues buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al alcalde de La Bañeza, Javier, por su amabilidad al acogernos en esta visita para poner en valor algunas de las actuaciones que está desarrollando de financiación la Junta de Castilla y León, a Lorena también, la concejala de Obras, que nos está acompañando, y por supuesto al director de Administración Local de la Junta de Castilla y León y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León. Juan, querido Juan, gracias por acompañarme una vez más en la visita a esta provincia, que nos trae a La Bañeza para lanzar un mensaje yo creo que es importante. La Junta de Castilla y León está en estos momentos librando una de las luchas más importantes que nos están pidiendo los castellanos y leoneses, que es la lucha contra la COVID-19 en una pandemia que todavía está ofreciendo unos datos muy preocupantes y que evidentemente hace que centremos la mayoría de nuestros esfuerzos en luchar de modo intenso contra la pandemia, como decía. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que esta pandemia tiene una segunda derivada, que es el impacto económico tan brutal que está teniendo en la economía de Castilla y León en muchos de los sectores que además están siendo afectados. Por eso, desde la Junta de Castilla y León queremos estar cerca de nuestros pequeños municipios, queremos estar cerca de todo el tejido y todas las entidades locales de Castilla y León. Y para hacerlo, el mejor modo es aportar financiación que permita desarrollar proyectos que sean aquellos que están demandando nuestros vecinos en todo Castilla y León y concretamente en la provincia de León y de modo más concreto en esta localidad de La Bañeza. Fruto de ello es el ejemplo de la visita que estamos cursando en la mañana de hoy, donde hemos podido comprobar cómo algunas de las inversiones que financia la Junta de Castilla y León que van a movilizar en esta localidad, 175.000 euros, permitirán mejorar algunos de los vestuarios, de las piscinas municipales y también unos proyectos de mejora de eficiencia energética en la red de alumbrado público de La Bañeza. Son dos ejemplos de cómo los municipios tienen capacidad de invertir en servicios que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos y que en la provincia de León se extienden también, en función de lo que acaba de autorizar la Junta de Castilla y León ya a más de 4 millones de euros en un total de 46 localidades de la provincia de León. Pero hoy en La Bañeza quiero anunciar que a lo largo de los próximos 12 meses vamos a movilizar más de 14 millones y medio de euros en inversiones en muchísimas localidades de la provincia leonesa con la intención de poner en valor todos esos servicios e infraestructuras que pueden mejorar la atención que las administraciones públicas prestamos a nuestros vecinos. Esos 14 millones y medio de euros que se movilizarán en León se harán a través de tres líneas, cinco convocatorias la que es del Fondo de Cooperación Económica General la línea de ayuda a las moncomunidades y un fondo extraordinario destinado específicamente relacionado con la lucha contra la COVID-19. Son unas líneas que de modo ambicioso van a permitir movilizar esa importante cuantía para la provincia y que esperemos que sea yo creo que de gran utilidad para todos nuestros municipios. En este sentido también quiero poner de manifiesto vinculado con ello que quienes principalmente se van a ver beneficiados de estas actuaciones son las pequeñas y medianas empresas que en el territorio están fijando también población, están fijando empleo y a las que sin duda la Junta de Castilla y León quiere ayudar a través de la actuación y la coordinación con nuestros municipios. Por eso ese triple mensaje. Primero la Junta de Castilla y León está cerca de la provincia de León está cerca de La Bañeza, está cerca de los municipios de toda la comunidad y quiere colaborar con ellos en su financiación. Segundo, queremos promover una actividad económica que permita que salgan adelante nuestras pequeñas y medianas empresas vinculadas a los sectores que estamos dinamizando a través de estos fondos económicos. Y en tercer lugar, estamos contribuyendo también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque todas las actuaciones que financia la Junta de Castilla y León a través de estos programas tienen que cumplir algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En paralelo a esto, también quiero recordar que recientemente acabamos de aprobar la resolución también de las ayudas a mancomunidades, otra figura asociativa de pequeños municipios de nuestras provincias tan identificativa de lo que es el mundo local de Castilla y León y en ese sentido hemos estado cerca del mundo local, hemos escuchado cuáles eran sus demandas y hemos atendido esas peticiones de poder financiar algunos recursos que son básicos para esas mancomunidades, como son la adquisición de vehículos para la recogida de residuos sólidos urbanos, la adquisición de otro tipo de vehículos para prestación de servicios o la mejora de los inmuebles de las propias mancomunidades. En este sentido, se han movilizado en Castilla y León ya más de 6 millones de euros que afectan a 46 mancomunidades y que engloban a un total de 720 municipios alcanzando a más de 425.000 castellanos y leoneses. En el caso de la provincia de León han sido 6 las mancomunidades que han podido optar a este tipo de ayudas que permitirá que en esta provincia haya dos nuevos vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, otros dos vehículos vinculados a otros servicios que se prestan por parte de las mancomunidades y la mejora de dos inmuebles también que son propiedad de esas mancomunidades. En el caso de esta provincia, esas 6 mancomunidades aglutinan a 33 municipios y abarcan a más de 100.000 leoneses que significa prácticamente más de un cuarto de la población de toda la provincia de León. Por tanto, cerca también de las entidades locales a través de esas mancomunidades. Y por último, también hacer un apunte de que otras de las instituciones con las que la Junta colabora y que financia también son las diputaciones provinciales. Sin duda, nueve instituciones públicas que ayudan a vertebrar también nuestro territorio, que dan servicios importantes y a las que la Junta está prestando también líneas de financiación. Recientemente acabamos de resolver tres líneas de ayuda, una para la elaboración de las encuestas anuales que permiten conocer la situación de las infraestructuras y los equipamientos locales, que permiten así definir cuáles son las líneas de actuación que han de llevarse a cabo en cada provincia. Después, un fondo relacionado con la financiación de las oficinas de ayuda, asesoramiento a nuestros municipios para poder prestar esos servicios a aquellos pequeños ayuntamientos que a veces no tienen capacidad administrativa y a los que las diputaciones provinciales les dan soporte y ayuda. Y una última línea de financiación que está vinculada con la concertación de aquellas plazas en centros residenciales para personas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica o enfermedad mental. En el caso de la provincia de León, han sido en total 10.000 euros más o menos lo que financiamos la encuesta, 450.000 de esa financiación a la oficina de asesoramiento a municipios y más de 1.200.000 euros vinculados a esas plazas residenciales para personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental. Es decir, casi 1,7 millones de euros que la Junta de Castilla y León aporta a la Diputación de León en esa colaboración mutua que debe existir, en una línea que ha permitido movilizar más de 7 millones de euros para todas las diputaciones provinciales de Castilla y León. Por tanto, yo quiero lanzar ese mensaje de que la Junta de Castilla y León está cerca de la provincia de León, un mandato que recibimos del presidente de la comunidad, de Alfonso Fernández Mañueco, que quiere que seamos cercanos a todos los municipios de Castilla y León y lo demostramos, evidentemente, a través de la financiación de muchos proyectos como el que hoy estamos conociendo que permitirán, como digo, incentivar esa economía y ese crecimiento sostenible. Y frente a eso, pues, seguimos sumándonos a esa demanda de los ayuntamientos, de la Federación Regional de Municipios y Provincias para que el Gobierno, para que el Estado también haga una aportación extraordinaria, fondos como está haciendo la Junta de Castilla y León que van a ir dirigidos a los ayuntamientos, que también haya fondos por parte del Gobierno que puedan complementar estas actuaciones e impulsar, sin duda, unas necesidades que todos los ayuntamientos tienen y en las que seguimos esperando también que haya esa apuesta decidida por el mundo local como el que tiene la Junta de Castilla y León. Buenos días. Agradecerlo primero las palabras del consejero y decir que para nosotros es muy importante la presencia hoy del consejero, igualmente que del director general de Héctor y, por supuesto, del delegado territorial. ¿Por qué? Pues es una demostración de que la Junta de Castilla y León está cerca de nosotros, cerca del ciudadano, cerca del territorio, que al final es lo que es esta comunidad, un grupo, un montón de municipios que están muy vinculados a lo que es el terreno, el territorio. Es una demostración, además, la situación, como sabemos todos, es muy complicada, la situación que vivimos por la pandemia, pero el hecho de hoy estar aquí es un mensaje que es lo que queremos transmitir de futuro porque son estas dos inversiones, dos inversiones importantes para nuestra ciudad porque yo siempre comento a mis compañeros y a todos los ciudadanos que tenemos que pensar en que a pesar de la situación tenemos que vencerla y que va a haber futuro y en ese sentido pues el tanto, el hecho de poder esta inversión que se va a realizar en la piscina municipal que es un recurso turístico, algo muy importante para nuestra ciudad, al igual que todo el tema del alumbrado público, de esa mejora, de esa sostenibilidad de lo que es nuestra ciudad y hacer que sea un lugar más habitable pues es muy importante y la demostración de que la Junta de Castilla y León está cerca de nosotros y que apoya todas esas iniciativas. Sin más en ese sentido pues cómo no vamos a estar agradecidos por esa presencia y el poder demostrar no sólo con los recursos sino también con el apoyo presencial el poder decir a nuestros ciudadanos que desgraciadamente tras esta batalla que estamos luchando entre todos por salvar esta situación pues hay futuro y que tenemos que ir preparando esos pequeños, dar esos pequeños pasos esos grandes pasos para ese futuro que llegará y en el cual esperemos que cada vez mejore la situación de nuestra ciudad y de toda la comunidad. Dos proyectos que contamos como bien decíamos uno es la mejora de los vestuarios femeninos en esta ocasión es un proyecto que lleva a la mejora de todo lo que son todas las instalaciones en un primer momento son los vestuarios femeninos posteriormente los masculinos y luego todo lo que son las instalaciones porque para nosotros la piscina municipal es un recurso muy importante desde el punto de vista turístico y creemos que es el momento de intentar mejorarlo y hacerlo más eficiente siempre con todos los puntos relacionados con la agenda 2030 que consideramos que es muy importante. El otro proyecto que tenemos es el tema de alumbrado público de mejora de lo que son las instalaciones porque tenemos un proyecto más global de intentar hacer que ese consumo eléctrico sea más sostenible utilizar los recursos energéticos necesarios y todo lo que esté relacionado con todo el tema de producción energética sostenible entonces para nosotros es muy importante ese apoyo son dos pequeños proyectos pero para nosotros grandes proyectos porque marcan lo que os estaba comentando anteriormente ese inicio de lo que es esa era post-covid que al final tendrá que llegar y todos tenemos que participar para luchar y por lo menos mantener esa esperanza que creo que es lo más importante en estos tiempos en estos tiempos en estos tiempos